Marcos Celes Quintal, presidente del Tribunal Superior del Estado, informó que el año pasado dos personas que fueron sometidas a medida cautelar del brazalete violaron este proceso quitándose el dispositivo. Bueno, hemos tenido dos casos específicos de los que sí se han quitado el brazalete y en los demás casos a veces han sido falsas alarmas, de que se acaba la pila o de que está en un lugar solamente quieta una persona y pareciera que pudo haber sustraído de la justicia y que en realidad fue una falsa alarma. Además señaló que en muchos de los casos se reportan alertas falsas debido a que el brazalete deja de moverse, pero aseguró que en la mayoría de los casos el brazalete se queda sin pila. El magistrado manifestó que el brazalete es sumamente seguro y que es casi imposible quitárselo. Sin embargo, señaló que el centro de medidas cautelares necesita mejores herramientas de trabajo para evitar este tipo de hechos. No sé si el endurecimiento de las medidas cautelares sea la solución, pero me parece que sí es importante que tengan mejores herramientas, tanto los fiscales como el personal del centro de medidas cautelares, para poder aportar elementos al juez y el juez pueda tomar la medida más adecuada en materia de resguardo de la sociedad durante un procedimiento penal contra una persona. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.